Estamos en Santiago de Ocola, estamos en Aptapi, que han hecho nuestros tíos, tías, primas. Es típico de Ocola, desde antes siempre han practicado este Aptapi. El Aptapi es recoger comida para compartir entre visitantes o entre nosotros, también hacen entre familias. La papa, luego haba verde y un queso o un ají que puede tener en un plato. Ese es el Aptapi para compartir. Buen provecho a todos. A ustedes que disfruten hoy día con este Aptapi de la comunidad, casi 280 variedades del producto que tenemos en esta comunidad. Es la comida antina que tenemos todos. ¡Cérganse!